En el año año, se quemó el niño, para que lo enseñara. En el año año, Animando en laamérica, ya quedé cerca de sus buonas a la ciudad. En el año año, pero en su casa, El niño se ha hecho en la universidad. La madre no ha hecho nada. El niño se ha hecho un poco de trabajo. Ahora, el niño se ha hecho. Ahora, el niño se ha hecho. El niño se ha hecho. El niño se ha hecho algo en esa forma. Ahora, el niño se ha hecho. Ahora, el niño se ha hecho un millón. Nendó que el niño han hecho un millón. Que el niño se ha hecho un millón. El niño se fue alguien. Para que el niño se ha hecho un millón. Que el niño se había hecho un millón. Que el niño se había hecho un millón. Como comenté por ejemplo un millón. Yo creo que el niño se había hecho un millón. Que él se ha hecho un millón Y pudo tenergor impactado. El marco. Sele THE D 봤ier oui. Alabu, vresita nawana sisi, hata sisi, yeye, ubatia sisi pesa. Ya kukwena lete imutote yetu. Alabu, nakucha weka, alabu hata sisi natulia, kichichi natulia. Ambaya alikuwa na ugonjwa kichwa, ambaya kijana, alijarebu kusahidiwa kwa patimbaya metuwacha. Kwa familia hii, mama hui wa familia hii, ni mama ambaya na sisi mamia, ya na buwana. Na kijana mwenye ametuwacha, ni kijana ambaya ni pre-twinner, ambaya limaliza 26 university kutoka Southwestern University. Hame graduate, lakini kwa patimbaya ametuwacha. So kijana, alikuwa na brain tumor, hamejaribiwa tu, kutipiwa, lakini kwa patimbaya ametuwacha. Na ametuwacha na bill ya 5.7 million. Na kwa mama huyu, na tuna chochote kapisa ya kulibia yonini. Tumejaribu tuku kutana kupanga mambo ya rambe, nini. Nini, all of them, in fine, hakuna tunawani, atuwani kama tutapahulu. Kwa sababu, iyo peli ni kwa hali ajua. Tumetembelea kila uvisi. Uvisi ya MCA, tumechulisha. Uvisi ya MP. Baga ata tumetuma, wengine waendo uvisi ya kabani. So, tunaomba usaidisi tu, ata tufikishiwe mwile nyumbani. Kwa sababu, ili kitu tutu na sumbuka nayo, ni mwile batu yiku ospitali. Na tumeelesu ata mulete milioni tato. Iyo milioni tato pia ni mingi, kwa wai familia, ata kwa sisi yote. So, tunaomba usaidisi kwa kila mtu. Tuko mbali kapisa, tunaona tutuko mbali. Hata iyo mchango tunayo, tumepanga iwe November 28. So, tulukuona taka tumwile kwa nsayibili nyumbani. Kama mchivo area, na nachua boma, enye. Nachua mama, hali ya mama, hali ya familia. Mama tumecharibu kusaidia, tuandikishi hile single matters wapene weki, atuchapa huli. Hai kuwa imeenda kiri. Lakini kwa hii hali ya mtoto haku, kwa tesa mtoto, imepata tukalie sana, tukalisha chini. Na tumestuka sana, chenye metokea kwa pili ni 5.7. Wema? Kwa hiyo, kati mwili tumeelesu haitatoa kapila hiyo kulipa hiyo 5.7. Waka tuelesa, chenye ina itachi, ni 3.000.000. So, hiyo 3.000.000 ni kasi ngumu kwetu. Na kile mama halikuwa naju, halikuwa mecharibu kusomesha huyu mwanafunsi. Halisomesha huyu mwanafunsi, filetua maasa yunivansi, hakaansa kuwa na hii shida. Na tunelewa sana kuhusu huyu mama kwa sabo ni mchane. Halisimama, halisomesha huyu, kile chochuta halikuwa naju, halikuwa mekiuza. Hata shamba kidoga halikuwa naju, halikuwa meuza, ili awesi kusomesha huyu mtoto. Na hivile hii shida iligia, halicharibu. Tena haliusa, shamba kidoga halikuwa mebagisha kuwansia madibapu ya hui kijana uko top hill. Lakini kijana halimsidi, halienda ICU wa kakaa ICU kwa miesi kama tatu hivi. Na bilia hospitali ndi hata sisi tumeshanga, tutaansa kusaidika FIP na tutapataji usaidisi. Na hivile kilajue tu, na hata ajasaidi ya familia. Na familia wa metumia resources mingi, wa metumia mali sawo kusomesha hei. So tungeomba kusaidisi. Hivile kijana wale tumia pesa mingi, achu mama yake, ndi amekua kimsomesha hei kutumia ile mali ya familia. SUBTITULO SOLOCHIL trajectory Gracias por ver el video.